Un comerciante de la zona de Avenida Colón al 4500 mostró su indignación tras ser víctima de un robo en su local. Y la sensación es de impotencia, de impotencia de todo lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Córdoba, de vida o la desidia de aquellos, y yo lo digo a título personal y creo que no estoy equivocado, de estos personajes que administran nuestros estados, puntualmente el estado municipal. En este caso, ¿en qué te afecta? Y me afecta que, por no tener el servicio de alumbrado público como corresponde, da lugar a que delincuentes tengan campos para salir a robar, en este caso romper una vidriera y robarnos mercadería, o asaltar a alguna mujer golpeándola en la oscuridad de la noche. Los delincuentes rompieron un vidrio y se llevaron elementos de valor, aprovechando la oscuridad, ya que el alumbrado público municipal no funciona. ¿Qué te robaron? Y bueno, a mí me robaron elementos de computación, algunas máquinas eléctricas, algo de dinero, no sé, estoy contando algunas aberturas. En realidad, a mí me robó el estado, porque yo pago mis impuestos y el estado le da la condición a la delincuencia para que yo sufra un robo de esta naturaleza, ¿no? Yo y muchos vecinos de la ciudad de Córdoba. Yo, hasta ahora no vino nadie al alumbrado público a arreglar estas seis cuadras de la avenida Colón, que es muy peligroso para todos. No aparece nadie, no he visto ningún camión, nada. Deben estar de vacaciones, como el intendente, que seguramente le importa nada la situación que vivimos los vecinos de Córdoba.